Naciendo esta zamba estaba Bajo la luna Carilla y turpial del monte Grillos y bruma Carilla y turpial del monte Grillos y bruma Y así se pasaba el tiempo Como la vida La noche se hacía palabra Y el fuego ardía Carilla y turpial del monte Ya casi día ¿Dónde estará el amigo? Que no veremos nunca más ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde te has ido? Tal vez ni Dios lo sabe Pero si miro al cerro estás Mi voz y tu amistad Para cantarte amigo La noche en el cerro trae Tiempos queridos Te trago armonía y voces Que ya se han ido Que ya se han ido Hablando se hizo Hablando se hizo el mundo Que compartimos Que compartimos ¿Dónde estará ¿Dónde estará el amigo? ¿Dónde estará el amigo? Para cantarte amigo Para cantarte amigo ¡Dónde estará el amigo!